Hola. Hola, colega. Me gustaría saber, ¿tienes un contador Geiger? El mío está en el taller. ¿Tú? Me esperaba alguien de... condición femenina. Estás con nuestros amigos comunes, ¿no? Digamos que sí. Por supuesto. Facilitar la entrega. Puedo hacerlo. Debemos hacer la entrega por la noche. Así que elimina a los indeseables y nos veremos cuando se ponga el sol. Vive y ama. Bingo. 25 más de PE al persuadir a hombres de forma permanente. Vas a recibir su mierda. Necesito fuego de captura, joder. ¿Qué? ¡Go! ¡Óntrale! ¡Óntrale! ¡Déjame! Estoy agranda el bóndigo. ¡Vas a morir! ¿Te oyes? ¡No! ¡No veo! ¡Tiene un reporte de daño a los robots! ¡No está tan mal! ¡Hola! Parece que todo está claro. Este es H2-22. ¿H2? Esta es la persona de la que te hablé. Y... Ya está. Es hora de que me vaya. Protege a H2. Dentro de poco vendrá alguien. Espera al contacto del ferrocarril. Calma. Calma. No dispares. Engatusador. ¿No? He oído hablar de ti. Seguiste el Freedom Trail. Despejaste la centralita. Me alegro de tenerte en el equipo. ¿Tienes un contador, Geiger? Sí, vale. El mío está en el taller. ¿Todo bien? Ahora echemos un vistazo a nuestro amigo. Eh, ¿estás bien? Un poco nervioso. Pero nunca había estado mejor. Tenemos que llegar al escondite Tyconderoga. Mi hogar. Muchos Sins recién salidos se quedan allí hasta que los trasladamos fuera de la Commonwealth. De acuerdo. Tyconderoga, allá vamos. Yo voy delante. ¡Bujaremos! ¡No, no, 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 no! ¡Demasiado! ¡Ah! ¡Te quedan muchos ganas! ¡Ah! Voy a espachurrar tu sello. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Estás bien, H2? Tenemos que continuar. Eh, arrascacielos. Y aquí estamos. Los agentes lo hacéis todo en una noche, ¿eh? Es parte del servicio. Creo que al final me vas a caer mejor aún que Glory. Si alguna vez necesitas papel o balas o simplemente echarte una siesta, sube hasta Tycoon. Mi casa es tuya. Armas y balas. Las armas balísticas las tengo 50 más de año. Críticos de forma permanente. ¡Intenta esconderte de esto! ¡Sufre! Solo matas a los más débiles. Eso nos hace más fuertes. Si no pueden matar a un humano patético, ¡no valen nada! ¡Ay no me die! Un ruido. ¿Qué? ¿Qué es el sonido? ¿Qué es el sonido? ¿Qué será? ¿Quién va? Oigo algo. ¡Te tengo! ¡Malditos ruidos! Digo yo que no me puedo mover. Y subimos de nivel. ¿Saben qué humano ataca la torre? ¿El Super Mutante también? Sí, él también. Es inofensivo. Bueno... La verdad es que inofensivo no es, pero no nos hará nada. Fíjate de mí. Strong no daña a humanos y rescata a Strong y Rex. Pero que sí Strong. Obviamente te voy a salvar. Vine a culturizar a estas pobres criaturas ignorantes. Empecé por... Macbeth. Creo que les pareció gracioso. A todos menos a Strong. Strong aprendió secreto de poder gracias a Macbeth. Leche de gentileza humana. Strong encontrará leche. Strong beberá leche. Strong tendrá poder secreto de humanos. Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. ¿Quién va? ¿Sabe cuál es el mejor sitio para bajar de esta dichosa torre? Pienso usar tus tres... Cabezón de cuerpo a cuerpo. Contra el respaldo. Se ha robado de hombres. No hay ruido. Ya menosprvem. Ah.. CALI tú eres un par de mandatos. Todo eso, ya menos. Le arron, Toby. Un cuarto personaje que le Castle. Fuera de нужен con Red Cross. TOMADA. ¡O sea que weas del تعiner, Rex!! Gracias por el oportuno rescate! me he ganado una recompensa si el mercenario buscar leche de gentileza humana con estroco y beta sanctuary el cazasins está en el segundo piso matadlo en el acto matar refuerzos al vestíbulo por si hay más como el colega vino con nada por qué me las estoy llevando yo entiendo por qué no me puedo mover locura macho albóndiga eh tío me estás jodiendo los enfrentamos mi objetivo es tal cual es que mi objetivo hostia es un legendario tío albóndiga puedes hacer algo hay enemigos ahí ahí adelante o sólo vas a estar molestando en el medio mi objetivo es el que les intenta matar a tío y me disparan a mí eso es una locura mierda cura todo esto ahora está en el tercer piso nos informan de que hay un segundo intruso en el ala este cerca del patio ahora seré un intruso no te jode matado medio de tu personal pero en principio no era un intruso no era mi objetivo bien los artilleros me la peláis ahora peleáis con todo el mundo que se encuentra en vuestro camino pues chau chau amigos no me conozco la contraseña te digo la verdad yo diría que no es así dios no por favor no tienes por nos vamos no no Hola. Si vas a matarme hazlo de una vez. Oye. Uniforme casasins. Me lo llevo porque está guapo. Me va a dejar con sobrepeso. Hola Virgi. No, solo había salido a dar un paseo y he decidido pasarme a saludar. Menos mal que tu supervivencia y mi humanidad no están en juego. De lo contrario, me molestaría tu actitud. Pero está bien. No debería haber dudado de que volvieras. Después de todo te deshiciste de Kelo. No sería muy disparatado que eliminaras a un cazasinas. No te metas con el ferro. El ferro es que tienen cierta reputación. Esta es la explicación sencilla. Construye un dispositivo que piratee la señal que el instituto usa para teletransportar a los cazasins. ¿Sabes lo más curioso del diseño? Esa emisora de música clásica es la señal del transporte para el rendidor. Los datos están en frecuencias armónicas. Las has estado oyendo. Quiero dejar claro que esta no es mi especialidad. Yo era de biociencias. No de ingeniería, sistemas avanzados, ni nada de eso. Tu confianza es abrumador. Solo digo que no puedo garantizar que funcione. Ahora vamos, toma esto y ponte manos a la obra. Haz lo que haga falta. Llama a quien conozcas que pueda ayudarte.